Ronde muchos lugares Perdí en el amor Lloré por esos bares Porque ya no está hoy Antes no veía la forma De estar mejor No sé si ir a buscarte Si así será mejor No sé si hoy es martes No sé, hermano, no sé Antes no veía la forma De estar mejor No sé, hermano, no sé si ir a buscarte Soy sangre en mi garganta Un viejo corazón Soy rico en sentimientos Pero pobre solo soy yo Y ahora mi escape es el blues Blues, siempre blues No sé si laica A muy dura está la vida Mentir sin ser traición Ya tengo una cura Y el blues calma el dolor Y es que mi escape es el blues Blues siempre es blues En Buenos Aires, mi ciudad Tus veredas me vieron volver atrás ¿Cuántas veces volveré a empezar? Adentrar o salir Provocar algo en mí Nunca sé si al regreso Serás quien conocí Tu beso me llevó Tránsito en corazón Hoy mi paso no es ligero Por cargar No es más dolor Un jardín florecerá Otras voces cantarán Mi deseo es cantar en mi ciudad No es más dolor Anduve por ahí Anduve por allá Ahora estoy tirado acá Hablando con un perro Hablando con un perro Me sincero con un perro En esta mi ciudad Di mi corazón Di mi corazón Pero voy a penar Borracho en un cordón Hablando con un perro Guau, 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 guau Dice el perro Sin dinero Jamás un perro Jamás un perro Guau, 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 guau ¡Fernudo! Seguro que los diarios No lo preguntarán El cameladra a mí Para festejar Hablando con el perro Y su perro Compañero Es un perro Compañero Compañero Quizá por actitud Pretenda concertar Hablando con un perro Hablando con un perro Consejero Es un perro Compañero Perdiste un buen tipo Nena, podés apostar Perdiste un buen tipo Nena, podés apostar El tonto más bueno En la ciudad Otra cosa no me queda Sonrío nada más Otra cosa no me queda Sonrío nada más El tonto más bueno En la ciudad Sonrío nada más bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video